El año 2015 cerró con estadísticas altas en cuanto al tránsito de infantes migrantes por Veracruz. Tan solo en el municipio del mismo nombre fueron asegurados más de 200 que viajaban solos hacia Estados Unidos. El 60% fueron niños y 40% niñas. El procurador de la defensa del menor la familia y el indígena Ibis Domínguez Maldonado explicó que con los aseguramientos efectuados por el Instituto Nacional de Migración, se detectó que la edad para viajar solo en esa condición ha disminuido, pues ahora pequeños de 7 u 8 años son lanzados a su suerte para encontrarse con papá o mamá en el país vecino del norte. Hay niños desde 8 hasta los 17 años. Nos tocó alojar niñas, niños de diferentes nacionalidades. Te puedo hablar de la nacionalidad guatemalteca, que fue el mayor número de niños que se alojaron del país vecino de Guatemala, de ahí te puedo decir que El Salvador, Honduras. Recuerdo a dos, tres niños de Ecuador que se alojaron y sin mi memoria no me falla una niña también que tenía la nacionalidad americana. En total digo un poco más de 200 menores. Admitió que cada vez son más niñas las que transitan solas por México para reunirse con sus familiares del otro lado de la frontera norte. Un porcentaje es un 60, 65% niños y el número restante niñas, pero también te digo es un alto número de niñas que ya están también transitando muchas veces en busca de reunirse con su familia. Experiencias tristes, por ejemplo, niños que me han comentado o niñas que me han comentado, que únicamente conocen a mamá o conocen a papá porque han hablado por teléfono con ellos, conocen su voz, porque cuando mamá o papá se fue a trabajar a los Estados Unidos, ellos eran unos bebés. Recuerdo que la ley de migración establece que cuando son asegurados deben ser alojados en un sistema DIF en tanto se resuelve su situación migratoria. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales. Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.